Hola a todos y bienvenidos a la review del HTC Desire 510, un móvil Android de los taiwaneses que, a pesar de diferenciarse claramente por fuera de su hermano el HTC One, no son tan claras las diferencias con el uso. Fabricado obligatoriamente en plástico con un diseño suave que se adapta bien a la mano, el HTC Desire 510 aparenta una buena construcción por sus cuatro costados, teniendo botones virtuales en pantalla sobre la zona sin uso marcada con el logotipo. Pantalla de 4,7 pulgadas que deja bastante que desear, este móvil sitúa el altavoz en la parte posterior junto a la cámara de 5 megapíxeles, disfrutando del ya mencionado cuerpo plástico con un acabado excesivamente brillante. Dejando claro que el diseño exterior nos parece más que decente, las cosas defienden de calidad en cuanto nos centramos en el hardware, manteniendo un procesador de 64 bits Qualcomm Snapdragon 410 con un más que justo GB de memoria RAM e insuficientes 8 GB de almacenamiento interno con la obligada expansión por memoria SD. Viniendo con Zen 6 como detalle más destacado de este teléfono, la experiencia de uso es de nota, no apreciéndose en ningún momento que el sistema se trabe o que ofrezca una excesiva lentitud. Evidentemente, los laxos, los retrasos a la hora de abrir aplicaciones son normales al tratarse de un teléfono asequible, siendo una lástima que la versión de Android KitKat instalada no puede aprovechar aún el potencial del procesador de 64 bits que integra el teléfono y que no lo hará hasta que reciba Android L, algo que tendría asegurado. Blind feed a la izquierda de los escritorios, menús y barra de notificaciones personalizada con el sello de HTC Sense, ajustes rápidos con los que seleccionar las funciones más habituales, control de energía para exprimir un poco más su batería de 2.500 mAh, widgets y aplicaciones propias de los taiwaneses, gestor de aplicaciones abiertas mostrándolas todas en pantalla. El HTC Desire 510 deja el regusto de un HTC One, al menos hasta que lo llevamos al extremo viendo hasta dónde da de sí el procesador y la GPU Adreno 306 integrada. Como en toda review, llega el momento de pasar al teléfono por los test de Benchmark, empezando por cuadrante. Tras 45 segundos de test, el HTC Desire 510 arroja una puntuación de 12.751 puntos, siendo un resultado bastante cercano a lo que daría un Samsung Galaxy S4. Si cambiamos de test e iniciamos un test Antutu, asegurándonos antes de que todas las apps están cerradas, el HTC Desire 510 arroja una puntuación de 19.044 puntos tras 4 minutos de prueba, quedando algo por debajo del Nexus 4. Como ya sabéis, los test de Benchmark no dejan de ser orientativos, debiendo arrancar un juego para ver el potencial gráfico de procesamiento en todo su esplendor. Algo que haremos con uno que nos gusta mucho. Leos Fortune. Siguiendo con la prueba del potencial, abriremos un navegador para comprobar la velocidad de carga y renderizado del HTC Desire 510. Arrancamos nuestra página en formato móvil y comprobamos cómo se comporta al voltear el dispositivo, apreciando que el resultado no se retrasa demasiado. Cambiamos a la versión completa y realizamos las mismas pruebas, observando parecidos resultados. A pesar de que la respuesta a los toques en la pantalla no es todo lo buena que debería, el resto funciona sin problemas, observando un buen nivel de zoom y una buena respuesta a la inclinación del teléfono. Hechos que, unidos a sus 4,7 pulgas de pantalla, facilitan una buena navegación web, con una duración de la batería que se mantiene en un buen nivel. Nosotros hemos estado un día y medio aproximadamente con el encendido, manteniendo un uso ligero, con unas 10 horas en modo más intenso, habiendo acabado en unas 5 y media cuando hemos exprimido el móvil a fondo en los primeros días. Lástima que la cámara sea uno de los aspectos menos destacados del teléfono, lastrando una función que se nos hace imprescindible, el enfoque. Permaneciendo siempre en lo infinito y sin que haya opción de configurar dicho enfoque para que la cámara apunte a un punto concreto, se hace muy difícil sacar una fotografía que no esté borrosa. A pesar de que HTC sí que incluye un buen montón de herramientas añadidas, entre las que están distintas escenas de fotografía, ajustes manuales de ISO o de exposición, posibilidad de variar los blancos, ajustes para mejorar los rostros cuando se hacen los selfies o los retratos y además tendremos disponibles distintos filtros en tiempo real que encontramos en otros HTC. Y con los que seguro sacaremos fotos divertidas diferentes y muy coloridas, pudiendo solucionar en parte el hecho de no tener un control de enfoque automático, algo que nos hará lanzar las fotografías manteniendo el objetivo a lo más lejos posible de la cámara, comportándose bastante bien en exteriores a la hora de sacar fotos de paisaje. No podemos decir que el HTC Desire 510 realice malas fotografías, porque lo cierto es que puede tomar alguna foto capaz de sorprendernos, siempre y cuando pues haya suficiente luz y no se quiera enfocar algo cercano. El HTC Desire 510 no es un mal teléfono, manteniendo un buen equilibrio de calidad. El enfoque en la cámara es una falta grave, así como su pantalla. La resolución de 480 x 854 píxeles es demasiado justa, así como la respuesta al toque de los dedos o la falta de nitidez de dicha pantalla. Aunque el brillo sí que es muy bueno, así como el hecho de tener un software personalizado que le añade mucho valor. ¿Os ha gustado este HTC Desire 510? La verdad es que a nosotros nos ha dejado muy buena impresión, pudiendo completar este análisis en vídeo si leéis el texto que ya tenéis publicado en faxandroid.com. Venga, nos vemos en el blog. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!